¿Qué es la orden ejecutiva de ayer? La definición de la Dirección Nacional de Control de Drogas y decía y recordaba que el ADNCD es un órgano ejecutivo creado por la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas, 5088, que le asigna la facultad de prevenir y reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en el país. De su propia definición, le dije que estaba buscando la historia, me acuerdo cuando surgió aquello del apreciamiento de Descartes Pérez, que era que, bueno, pero no vamos a hacer historia. Le digo que fue una de las tantas leyes que nos llegaron en la actitud o en la búsqueda de reformas que hacía Estados Unidos a través de diferentes organismos internacionales, en parte para asegurar sus intereses o poner en armonía países como estos que servían de tráfico a su territorio. Ellos recomendaron la separación de toda labor de persecución de droga de los órganos de los cuerpos armados y de la Policía Nacional precisamente para evitar su contaminación. En ese momento, pues, está bien, había otro ordenamiento jurídico, pero después que nosotros tenemos la Ley de Organización Pública y otras leyes que organizan, que le dan cuerpo normativo a nuestro ordenamiento jurídico, no se justifica que la Dirección Nacional de Control de Drogas, que tiene unas atribuciones que son, y a la luz también de nuestra Constitución, reservadas para la Procuraduría General de la República, esté ese órgano dependiendo de la Presidencia de la República, que no tiene ninguna capacidad ni de fiscalizar, ni de instruir, ni de ordenarle, ni crearle políticas públicas, ni en este caso articularla con el Consejo Nacional de Drogas, que es el órgano de política, ni darle seguimiento a su funcionamiento. La Dirección Nacional de Control de Drogas, por su definición, debe estar adquirida a la Procuraduría General de la República, que es quien tiene las competencias públicas exclusivas de perseguir y sancionar delitos de cualquier índole, infracciones de cualquier índole, y más, infracciones tan especiales como es la DNCD. En otros países, precisamente por eso, porque Interior y Policía... Es del Ejecutivo. No solamente que es del Ejecutivo, es que no persigue. Interior y Policía, la Policía está para labores de cuidado ciudadano, de protección ciudadana, para estar bajo las órdenes de la Procuraduría General de la República, cuando actúa como policía judicial, pero no para tener iniciativas de persecución. Esas son atribuciones públicas de la Procuraduría General de la República. Y en otros países, y me puse a buscar, lo que se parece a la Dirección Nacional de Control de Drogas como órgano especializado para perseguir, está siempre debajo de la tutela, de las intrusiones, de la fiscalización de la Procuraduría General de la República. La otra parte de mi comentario es referirme muy brevemente a algunas de las consideraciones que he hecho en mis redes sociales. Yo quiero decirle que mis juicios no son personales, no son personales. De verdad, mi ánimo no es identificar a nadie. Ahora, yo le quería decir al Partido de la Liberación Dominicana, que si busca renovación, transformación real, tiene que hacerlo con una transformación ética. El cambio no es de cara. El cambio es de actitud, de visión. El cambio es de mística. El cambio es de principios. Y para eso no tiene nada que ver con la edad. Sí tiene que ver con las personas que vayan a encabezar esos cambios, ciertamente. Y yo les recordaba que si usted, aunque es joven, usted era de los que estaba nombrado en el servicio exterior y nunca pisó el destino al que usted estaba nombrado, y usted agarraba y se embolsillaba, no solamente sus sueldos, sus viáticos y sus gastos de representación, y no fue capaz de traer ni siquiera un turista a nuestro país, usted no puede encarnar una renovación. Si usted era parte de un grupo, de un anillo donde se contrataban mujeres porque tenían alguna relación con otros ministros, sea propia o ajena, si usted participaba en acosos de mujeres o excluía a aquellas que no entraban en el manoseo, usted no puede transformar nada. Si usted era parte de aquellas personas que pertenecían a un consejo o a un órgano colegiado o ACDO, y usted solamente iba a sentarse ahí a validar lo que hacía el director ejecutivo o el director o la persona que iba a ejecutar en esa institución que estaba bajo la dirección de ese órgano y ese consejo colegiado, usted no es elegible para transformar nada. Si usted simplemente iba a legalizar, si usted no sabía ni nada de las funciones que a usted le correspondían y nunca hizo nada, usted no le correspondía. Usted no puede hablar de renovación. Si usted se robaba la logística, si usted tenía nominilla, si usted sabía que su jefe o su amigo o su hermano o el parte del anillo al que usted perteneciera de lo que le quitaba un porcentaje del cheque a los empleados, usted no puede ser renovar nada. Si su vida es una farsa, si usted es un hombre que donde quiera, no solamente no es ejemplo de nada, sino es un símbolo de desprestigio, usted no puede ir a transformar nada. Si lo que el Partido de la Liberación Dominicana necesita es elevar su prestigio, si usted era una persona vaga, si usted era una persona incapaz de escuchar a su equipo, que maltrataba a los subordinados, que permitía privilegios para los demás, usted no puede transformar nada. Entonces, eso no es personal contra Ete ni contra aquello. Si usted es una persona que precisamente tal vez la gente no sabe de lo que usted es capaz, porque usted no ha tenido la oportunidad de manejar recursos públicos, pero en su pequeña administración de su casa, de sus hermanos, del pequeño negocio que usted tiene, si usted es profesor en una universidad y ni va, y ni va, nunca va, y todo el mundo sabe que ese profesor no va, que lo único que tiene es nombre, y manda otra gente, o pasa a las alumnas por otras cosas, usted no tiene capacidad, ni tiene calidad ética, ni atributo de nada para renovar nada. La renovación que necesita el Partido de la Liberación Dominicana es ética. Todo lo demás, toda esa muela que dan algunos, eso es muela. El mejor ejemplo es usted mismo. Usted no tiene que promocionarse para llegar al Comité Central, por dos razones. Si usted tiene todos los atributos para estar, no digo yo en el Comité Central, en el Comité Político, y quienes lo van a elegir, tienen el criterio suficiente para hacerlo, usted no va a tener que promocionarse. Luego, si los que lo van a elegir no tienen criterio, tampoco merece usted promocionarse. Yo veo gente ahí matándose, ahí en eso, y de verdad no comprendo. Si usted está buscando llegar a uno de, bueno, al Comité Central, porque es el único que va a ver, aparentemente, un proceso competitivo, usted está buscando ir allí para protegerse, para blindarse, porque usted sabe que eventualmente contra usted pueden venir, y usted lo que quiere es mañana poder gritar persecución política, usted no es elegible para estar ahí. Por eso yo decía, que el Partido de la Liberación Dominicana puede quedarse, no sé si algunos de ustedes, yo sé que hay gente que no va a saber, conocieron esos patines de hierro que había, que había que apretarlo con una llave, yo que soy viejita, que esos tenían cuatro ruedas, una caja de bola tenía. Oye, ¿cómo un patín de eso? Exactamente, pero de hierro conciso. A usted hacer un bellísimo carro, lleno de podridos, de partes que estén llenas de óxido, con hojalata nueva, finalmente usted no va a tener un carro. Si el PLD tiene que adelgazarse, porque hay gente que debe de salir y quedarse con pocos miembros, recuerden cómo el PLD comenzó, y cómo inclusive se debilitó después que no ganó los primeros procesos electorales, y cómo emergió. El PLD creció con el prestigio de sus dirigentes medios, porque donde quiere que había un PLDista, era un ejemplo de moralidad y un ejemplo de vida, y la gente se fue sumando al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, si usted es jovencito, pero usted sabe muy bien, y la gente sabe muy bien, lo que usted hacía, y lo que usted hace, no me hable de cara fresca, porque la sinvergüencería, la corrupción, la irresponsabilidad, la falta de compromiso, no es un asunto de edad. Al contrario, la experiencia de una persona permite, con el dilatado paso del tiempo, que la gente se vaya poniendo a prueba, y que los demás puedan ver la coherencia del caminar de vida de las personas. Y se lo digo yo, que no estoy aspirando a nada. Y que no estoy aspirando a nada. Vuelvo y lo repito grandemente. Pero me duele la suerte de un partido donde he durado muchos años militando, y donde también entiendo que es un partido fuerte del sistema, y que es un partido llamado a hacer lo que hacen las instituciones partidarias, a presentar propuestas nacionales, a hacer oposición constructiva real, constructiva real, en estos momentos, a ponerse del lado de las necesidades del pueblo, aunque señale los errores del partido de gobierno. Pero la única forma que podrá renovarse el partido de la liberación dominicana, es haciendo una renovación ética, de principios, no de caras frescas, de tan frescas atrevidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!